ya estamos aquí en la casilla vamos a ver cómo está funcionando hola hola pues ya estamos aquí en la casilla para botar hace mucho sol por eso todo el uniforme y el disfraz pero bueno vamos a quitarnos esto vamos a ponernos esto y ojalá y todos estén botando es muy importante que fachamos nuestro botón vamos a ver cómo está funcionando recuerden si tienen que tener una pluma traigan una pluma para que estén más seguros y su carencial de botar aquí les cuento cómo aquí están las boletas el crayón que no se borra y bueno te traes una pluma así tienes vamos a ver pues ya estuvo ya terminamos de botar aquí está el pulgar bastante fácil bastante práctico no hay ningún otro relajo más que ubique en su credencia de su casilla que pida que deje su credencial que les den ahí este un cheque o si son ustedes luego pasan a votar pueden tener el crayón que trae el INE o si no pueden tener una pluma que ustedes traigan puede traer una rica y no pasa nada y después de que ya cada vez meten a las urnas de su voto les sellan la credencial y se acabó entonces así hay que hacerle independientemente por lo que ustedes quieran elegir no importa lo importante es que vayan a hacer el sufragio es lo más importante de todo seguiremos informando cualquier cosa y bueno solamente mañana los esperamos en imagen en imagen noticias o sea para decirles todo lo que va a pasar bueno pues